Hola que tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos dice si 5 elevado a la 2x es igual a 2, bueno toda la expresión, calcule el valor de e y allí tenemos las posibles respuestas. Bien, cuando tenemos este tipo de condiciones lo que deberíamos hacer es operar esto para saber el valor de x y luego reemplazar aquí en la expresión, porque obviamente operando e no vamos a llegar a la respuesta, el valor de x lo tenemos que obtener desde aquí arriba, entonces vamos a copiar esa expresión, vamos a copiar esa expresión y vamos a comenzar a trabajar con ella, entonces tenemos 5 elevado a la x, solo estoy copiando para operarlo más abajo, por 2 es igual a 2 por 10 elevado a la x menos 4 elevado a la x. Muy bien, hasta allí vamos bien entonces. Esa es la condición que nos dan y a partir de esta condición debemos hallar el valor de x, si debemos hallar el valor de x. Bien, ¿qué podríamos hacer aquí? Aquí lo que podríamos hacer es quizás podríamos hacer un cambio de variables o si ya tenemos un poquito más de experiencia, podríamos simplemente operar como está. Yo voy a hacer un cambio de variables porque creo que así se entendería mejor. 10 a la x es 5 a la x por 2 a la x, mientras que 4 a la x sería 2 elevado a la 2x. Hasta allí vamos bien. Y esto de aquí lo puedo invertir, es decir, poner 2x por 2. Y eso sería lo mismo, ¿no? Eso sería lo mismo que aquí colocar, ¿sí? Eso sería lo mismo que aquí colocar, por ejemplo, un paréntesis, poner 2 elevado a la x, todo elevado a la al cuadrado. Entonces ya está. Aquí también podríamos separar con un paréntesis para un lado y para el otro. Muy bien, entonces ya tenemos la expresión mejor trabajada y nos damos cuenta que el 5x aparece allí y aparece allí. Ese 5x aparece en esos dos lugares, este 2x también aparece en ambos lugares. Bien, y eso a nosotros nos puede indicar algo. Podemos hacer, ojo, y ahí dependería, ya sería elección de cada uno. Podemos hacer un cambio de variables. Podemos colocar, por ejemplo, que 5x tome el valor de a, por ejemplo. Segundo. Podemos colocar, por ejemplo, que 5x tome el valor de a y, por ejemplo, que 2x tome el valor de b. Lo que estoy haciendo es un cambio de variable nada más, para que así lo que quiero formar sea más evidente. Entonces estamos haciendo que 5x es a y 2x es b. Entonces aquí tendríamos a por a, aquí tendríamos b y aquí tendríamos b al cuadrado. ¿No? Es lo que tenemos. Ojo que aquí era 2x. Allí me he confundido y copio solo 5 a la x. Dice 5 a la 2x. 2x. Aquí sería x por 2. Y aquí sería entonces al cuadrado. Ahora sí. Bien. Una vez que tenemos esto, si quitamos los paréntesis, tendríamos aquí 2a por b. Y aquí tendríamos b al cuadrado. Todos los términos los llevamos a un mismo lugar. Los vamos a pasar a la izquierda. Entonces tendríamos a al cuadrado menos 2a por b más b al cuadrado. Y todo eso igual a cero. ¿Y esto qué es? Esa es una forma conocida. Eso es un binomio al cuadrado. ¿No? Este es un binomio al cuadrado. Y todo esto mediante un producto notable lo podemos simplemente escribir como a menos b elevado al cuadrado. Eso es a menos b al cuadrado. Y si a menos b al cuadrado es igual a cero, ¿qué número está aquí adentro? Cero. Quiere decir que a menos b vale cero. ¿Sí? Quiere decir que a menos b es cero. Bien. Pero nosotros recordemos que a es 5x y b es 2 elevado a la x. Entonces recordemos, bueno, si a menos b es igual a cero, significa que a es igual a b, ¿no? Lógicamente. Y nosotros recordemos que hemos hecho un cambio de variable. Que a era 5 elevado a la x y b es 2 elevado a la x. Entonces aquí es 5 elevado a la x y aquí es 2 elevado a la x. En este caso no habría valor alguno de x diferente de cero que nos permita esta igualdad. La única posibilidad aquí es que x tome el valor de cero. Porque x al ser cero daría en ambos lados 1, ¿no? 5 a la cero es 1 y 2 a la cero también es 1. Entonces 1 igual a 1. Es la única posibilidad. No hay otra posibilidad en este caso. Entonces x vale cero. Ya tenemos el valor de x. Una vez que ya tenemos el valor de x, solamente sería cuestión de reemplazar en e. ¿Qué es lo que nos piden? Nos piden calcular e. Bien. Entonces vamos a copiar e primero y luego vamos a reemplazar. Ojo. Solamente voy a copiar primero e. Y luego reemplazaremos el valor que hemos hallado. Es x menos 2 elevado a la menos 1. Y dentro tenemos x menos 2 elevado a la x menos 4. Portamos y lo vamos a pegar aquí. Entonces eso es lo que debemos hallar. El valor de e. Y e lo vamos a evaluar cuando x vale cero. Entonces aquí sería cero menos 2. Sería simplemente menos 2. Aquí también sería cero menos 2. Sería menos 2. Y aquí sería menos 4. Hasta allí vamos bien. Ahora. ¿Qué tendríamos aquí? A ver. Veamos con cuidado. ¿Qué tendríamos aquí? Tendríamos. A ver. El menos que está aquí. Voltea la base. ¿No? Entonces en lugar de 2 ahora sería menos 1 medio. Menos. Uy. Sería menos 1 medio. Hasta allí vamos bien. Ahora. ¿Qué más? El. A ver. El menos que está aquí arriba. Voltea también la base. Entonces en lugar de menos 2 sería también menos 1 medio. Aquí también sería menos. Menos. 1 medio. Hasta allí vamos relativamente bien. Ahora. Este exponente que está afuera. Pasa y divide al exponente que está adentro. ¿No? Entonces ponemos paréntesis. Allí dentro tenemos el menos. 1 medio. Todo eso. Elevado. A 4. Que era nuestro exponente. Entre el exponente que estaba como índice de la raíz. Que es. Menos 1 medio. ¿No? A ver. A ver. Aquí. Sería menos 1 medio. Bien. Y 4 entre menos 1 medio. ¿Cuánto nos daría? 8. ¿No? En este caso sería menos 8. 4 entre menos 1 medio. Nos daría menos 8. Lo corroboramos por si acaso. 4 entre menos 1 medio. Nos da menos 8. Ya está. Hasta allí vamos bien entonces. El menos nuevamente invierte la base. ¿No? Quizás no debía invertirlo antes porque la íbamos a regresar. No importa. El menos nuevamente lo invierte. Y ya finalmente nos queda menos 2 elevado a la 8. ¿No? Nosotros sabemos que 2 a la 4 es 16. Entonces 16 por 16 es 256. Ese sería 2 a la 8. 256. ¿No? Esa sería. De todas maneras lo podemos corroborar y poner menos 2. ¿Sí? Menos 2 elevado a la 8. 2, 5, 6. Está bien entonces. Y esa de allí sería nuestra respuesta. Ese es el valor de E. ¿Sí? Ese es el valor de E. 256. Vamos a las alternativas y lo buscamos. Y vamos tachando aquellas que obviamente no son la respuesta correcta. Entonces. Veamos. 236. No. 256. Sí. 512. No. 128. Tampoco. Y 0. Tampoco. Entonces nuestra respuesta correcta era la segunda alternativa. Bien. Espero que la pregunta y el video te hayan parecido interesantes. Que sigas visitando el canal. Que sigas encontrando más videos de tu interés. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau. Chau, chau. 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 Gracias.